Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video y sí, por supuesto, espero que vengas del video anterior en donde te enseñé cómo registrar tu cuenta en Gemini y conocer la interfaz de manera general. En esta ocasión vamos a ver qué posibilidades tenemos para utilizarla y, por supuesto, también los complementos. Así que, acompáñame. Excelente, pues vamos a continuar y, en efecto, vamos a hablar hoy de las extensiones, ¿ok? Estas extensiones, pues yo le doy clic justamente al engrane y me voy a la parte de extensiones. Aquí tengo que hacerte una aclaración. Hay mucha gente que te recomienda que pongas extensiones de Gemini para Docs, ¿no? O para Sheets o para Slides dentro de tu Drive. No lo hagas si no estás segura, si no estás seguro que esa extensión es confiable. Porque hasta ahora, en su documentación, Google con Gemini tiene aclarado que no han generado ni una extensión por parte de ellos, que todas son de empresas de terceros. Estas empresas crean estas extensiones y es la forma en la que pueden entrar a tus documentos. Así que, antes de agregar una extensión, asegúrate de cómo tratan tus datos y de quién viene. ¿De acuerdo? Ahora, estas extensiones, por supuesto que sí son hechas desde Google. ¿Por qué? Porque yo puedo activarle que puedo utilizar mi Google Maps. A lo mejor en algún momento quiero hacer un viaje y entonces voy a utilizar Google Vuelos. Aquí tengo Google Workspace, que es la que me va a conectar con Gmail, con documentos de Google y con Google Drive. Aquí, por ejemplo, Teles de Google, para cuando yo me quiera quedar en algún lugar. YouTube y YouTube Music, ¿no? Y aquí le vamos a dar Conectar. Puede ser que también, esta yo ya la tenía conectada, pero cuando tú la activas te dice que si estás seguro que quieres conectarla y la puedes conectar. ¿De qué forma sirve esto? Bueno, pues es como un asistente personal que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo llamar a Gmail, puse un arroba, arroba Gmail, y le voy a decir, dame un resumen de mis correos de ayer. A veces tenemos un montón de correos que dices, ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces nada más le dices, dame un resumen de mis correos de ayer. Incluso le puedes decir o preguntarle, ¿no? Ayer recibí un correo de tal destinatario. No póngase, o sea, si es una persona, mejor no ponga su nombre, pero a lo mejor si es el de alguna empresa o el de eso sí te puede funcionar. Lo ideal es que no metamos directamente nombres a las inteligencias artificiales, aunque aquí Google, por supuesto, pues que tiene acceso a tu correo electrónico, a tu ubicación con Google Maps. Ok, nuevamente te repito, nada es gratuito. Estábamos pagando con datos y mira, aquí me dice todo el resumen de todo lo que ha pasado con mis correos electrónicos el día de ayer. Entonces yo ya puedo revisar cuál me interesa y de hecho puedo darle aquí clic directamente y me va a llevar a ese correo porque me interesó sobre lo que trata ese. Ah, mira, me está hablando de un artículo que recibí de carcinoma, etcétera. Ok, ahora está padrísimo. Es un ejemplo de cómo puedo utilizar Gmail, pero cómo lo puedo utilizar en YouTube? Ah, bueno, pues arroba y arrobamos a YouTube y le voy a decir dame o encuentra, busca cuáles son los videos, no? Busca videos de MVZ Laura Sánchez con inteligencia, inteligencia artificial. Yo lo estoy haciendo para mostrarte cómo va a poder encontrar mis videos que están en YouTube, pero igual a lo mejor tú estás buscando videos específicos de alguna institución o de algún tema. Y mira, aquí me dice he encontrado estos y bueno, por ahí son unos, porque la verdad es que tengo más videos y de hecho aquí dice te gustaría ver más videos sobre el tema en específico. Ok, aquí cómo hacer una dinoprofesión con inteligencia artificial para crear tareas en Microsoft Teams, para crear actividades y textos en Canva. Qué es y qué no es inteligencia artificial y aquí vienen los links. Entonces, ah, pues yo me puedo meter este video y ahí en automático, incluso dentro del mismo Gemini comienza a reproducir. Ok, pero también le puedo decir a este a Google Maps, porque pues sabe cuál es mi ubicación. Recomiéndame un restaurante de ramen vegetariano. Digo, no es que yo sea vegetariana, pero quise ser más específico en mi específica, en mi prompt. Y entonces aquí me está diciendo que según, según mi ubicación, pues ya más o menos saben por dónde está mi ubicación, ¿verdad? En la Condesa, en la Roma y en la Nápoles tengo acceso a unos restaurantes que pueden buscarme. Me dice la calificación, yo le puedo dar clic aquí y entonces me manda las redes sociales de ese lugar. Bueno, en este caso no existe, pero igual lo puedo este googlear. ¿Cómo puedo hacer eso? Mira, de hecho aquí está el mapa, aquí me dice. Porque pues esto es, eso es ventajoso en cuestión de que yo le doy clic al lugar, ¿de acuerdo? Y puedo ver, mira, Yoko Ramen Nápoles, puedo ver la ubicación. Ya saben que una vez que un registro, que de hecho es importantísimo para los negocios, estar a dos de alta en Google Business, ¿no? En Google Negocios. Entonces, este, bueno, pues yo desde aquí ya puedo ver, incluso le puedo dar, pues ya de una vez, vámonos a comer y le puedo dar indicaciones para llegar, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos esta información de Google Maps. ¿Qué les digo? Para eso funciona. En todo caso, si yo quisiera un vuelo, por ejemplo, este, algún lugar, entonces busca el vuelo más barato para... Ahí me digan, díganme sus comentarios hacia dónde quieren volar. Vuelo más barato para Cancún en noviembre. ¿Ok? Entonces, van a comenzar a buscar en las diferentes páginas, en el mismo, en la misma de Google Vuelos, para encontrar el más barato. Aquí me está diciendo que para un adulto, ida y vuelta, del 2, del 2 de noviembre al 9 de enero. Bueno, ahí se está medio volado. Hay que ver bien las fechas. Ah, mira, del 2 de noviembre regresan el 9 de enero. Es la forma más barata de viajar, por Dios. Pero bueno, sale en 1,138 pesos. Ahí entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro prompt? Quiero el vuelo más barato y entonces buscas un fin de semana, ¿no? De tal a tal fecha, este, para dos personas, dos adultos, un niño, un adulto, dos niños, un adulto, etcétera. Y acuérdate que tus prompts son los más importantes para determinar, ¿ok? La información que va a sacar en los resultados. Pero te estoy dando la aplicación justamente de estas extensiones que te recuerdo están aquí, ¿ok? Y que tú le das acceso. Dices, bueno, ya no, pues nada más las cierro y ya no las quiero utilizar, ¿no? Igual en YouTube Music, pues nada más te metes y puedes buscar la música que deseas o dame la mejor playlist de tal cosa y, pues, puede buscarla, ¿de acuerdo? Si tienes algún documento en tu Google Drive que no sabes de cuándo es o se perdió, así, ¡ay! Yo sé que tenía un documento que se llama tal, pero no lo encuentro, le puedes pedir a Gemini que lo encuentre por ti, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, le voy a poner, busca mi documento constancia, ¿ok? Porque sé que yo tenía una constancia que subí a mi Google Drive, pero no sé en dónde lo dejé porque ya de tantos gigas me dice que ya nada más me quedó un giga de tantos documentos que le he subido, ¿no? O a lo mejor un artículo o un archivo en especial que yo quiero buscar. Entonces, lo pongo a buscar en mis documentos exactamente uno que diga constancia y me dice, mira, encontré cinco documentos con la palabra constancia. Me los describe de cuándo son y entonces aquí abajo me da acceso al PDF. Mira, tienes esta constancia de cuando diste la conferencia en el telebachillerato. Tienes esta constancia de cuándo fuiste ponente invitado en Microsoft para automatizar la clase con Power Platform. Tienes esta constancia en la cual participaste en el taller de memes y tweets en la UNAM, ¿ok? Es magnífico porque entonces ahora ya tenemos pues nuestro asistente con estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Te recuerdo que están en la sección de ajustes y que se llaman extensiones. ¡Excelente! ¿Qué te ha parecido este tutorial? Déjame saber qué más necesitas saber sobre esta herramienta. Y por favor, de una vez te vuelvo a repetir, los complementos los puedes utilizar con tus cuentas y generar pues información personalizada, pero ten mucho cuidado con toda tu información. No necesitas activar los complementos si no quieres hacerlo. Y la número dos es que no hay complemento todavía de Gemini directo a Google Docs, a Sheets, a Slides. Estos solamente vienen de terceros y Google no se hace responsable de cómo puedan manejar tu información, ¿ok? Porque hay veces que muchos te dicen cómo agregar Gemini a tus Docs, a tu Excel, etcétera. Y pues no, hay que tener cuidado con esos complementos. Y si tú vas a utilizarlos, pues nada más lee las cuestiones de privacidad y cómo manejan tus datos. Así que, si te ha gustado este video, por favor, da like, comparte, suscríbete para que lleguemos a más docentes. Soy MVZ Laura Sánchez. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Gracias.